Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo una partidita con adictivo y les traigo una partida solo a balas smg o armas que utilicen smg y bueno no me han rido mucho espero que les guste y si fue así ya saben denle un like suscribirse y comentar que quieren que haga el próximo reto y les dejo con el video chao chao a ver si me tocó una smg si una mp5 perfecto otra mp5 perfecto chaval por aquí no me sirve chaval no me sirve necesito yo una mp40 o cualquier aquí está perfecto acá hay otra mp5 por si quieres o ya tienes armas ya tengo pero si quieres hacer aquí aquí está justamente te iba a decir eso no lanzapapas no lo mate lo mate justo cuando me tiró el lanzapapas yo sabía que cuando se quedan así el lanzapapas ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy tiene compañero todavía viene el compañero viene el compañero ayúdame ayúdame estoy yendo estoy yendo el compañero viene de arriba hay otro por acá se murió no me robaron aquí me robaron aquí me robaron aquí de quién es esa mina curame 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 aquí por otra vez en la pared 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 eso es aquí hay batequin me tiraron la pena iba entrando curame curame coge batequin coge batequin aquí hay batequin ya 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 cogido por aquí lo vi está arriba acá está ve por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no me fui por aquí Necesito una MP5. Yo tengo una MP5. ¿Pero tú la estás utilizando? Una MP5, loco. Sí. Necesito balas SMG. Estamos en la ruina. Hay balas SMG y otra MP5. Pero me las llevo las balas. Ahí. Voy a llevarme una UMP y dejo una MP5 también. Pero esto por aquí... ¿Tú disparaste? Sí, acá tengo personas. Ahí voy, ahí voy. Una nomás. Perfecto. No, aquí está. No lo había visto después hasta que se movió. Uh, MP. Ya, bueno. Listo. Ahí había una pared club, me olvidé cogerla. ¿La cogiste? No. Sí, la cogiste. No me acuerdo. No me acuerdo cuando pasó. Ponte aquí, alíneate. Mira, tenemos gente acá. A ver, el primero que llegue a atropellar lo gana. Otro en el jeep. Voy corriendo. Y voy por el que va más al frente. Ya está. Vamos, ahora sí. Vamos a hacer la super carrera de... De... Tup Tup. Ya, estoy de moto papá. Ya, muerto Muerto y recogido su loot Aquí que hay Muerto y looteado A ver, coge tu Tu chimote y nos vamos a A echar una carrita Mira, ya vienen a la derecha Ya, ya Decían corriendo A ver El primero El primero en llegar a la zona gana Uno, dos, tres Vamos Y si te atropellas ese de ahí Ganas más Vamos, vamos Se quedó ahí, se quedó ahí Vamos A atropellarlo Ay, que me lo llevo, vamos Ay, ¿cómo me bajó? Bueno ¿Sabes cómo? Yo gané después entonces La carrera porque Llegué primero Pero lo malo es que no Me pude matar No, tú dices El que lo lleva a ese man O sea, el que atropella Pero yo en vez de atropellarlo Lo maté No, dije Si, si Yo dije que 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 Si te lo atropellas también Ay, me disparan No tengo miedo Cuidado, coñazo Muerto Ah, se me quedó Ah, no Ah, mira Si me dispararon Hostia, que bug Vente, por acá tenemos gente Me buggeé A ver Ya está Me de buggeé Estoy consciente Estoy yendo Con mis piecitos Bonitos Hermosos Veinte Ah, mira Estaba acá arriba Mira Luz Papu Puros hechos Lo abarate También estaba apuntando A la cabeza Que se me mata Mira, yo soy tan chulo Que me pongo a curar Aquí en medio De la carretera ¿Dónde lo mataste? Arriba está Y él me está apuntando También a la cabeza Que me bajó De un solo disparo Hortísima vida O dos No sé cuántos medios ¿Ves? ¿Qué? Suena como una mina No, era el El sartén ¿Tú es un win? Win Me hay salsa, salsa, salsa Falta, falta uno Falta uno Mira Luz Pero si tenía este arma La del light drop Esa fue Me ha quedado una vueltiza Por fin Ya lo vi WTF No, me mató Me mató la zona No Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ahí ya ganamos